hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy haremos una batalla yo contra un hacker un supuesto hacker que hay un servidor que es latinx ip aquí mismo play.latin gamers.mx que es mexicano y hay una zona de bots y tú puedes seleccionar que aquí el bot sea un hacker vamos a poner aquí un mapa y ya veréis que el bot atacará muy fuerte a mucha distancia entonces se me hará muy complicado bueno lo único malo es que viene directamente recto pero mira 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 cómo pega el tío bueno tampoco es tan difícil de ganar lo cual de reventar pero es porque esto es hacker en un mapa void battle pero qué pasa si ponemos hacker en un golden apple esto ya es otro nivel primero lo pondré en fácil para que sepáis de qué es porque yo aquí porque yo aquí tengo armaduras tengo una armadura así muy fuerte y una espada muy fuerte porque porque este modo de juego es muy intenso mira podemos estar así mucho tiempo pegándonos y hasta que él muera va a pasar un buen rato pues mira ya se ha tomado la manzana op a partir de que cuando alguien se la toma la manzana op ya se vuelve muy intenso como veis ahora sí en el modo fácil pero mira la vida que tiene arriba tengo puesto mod para que podáis ver la vida y como veis está en modo fácil esto y como puede ser que el bot aguante tanto es porque esto va al modo este modo de juego para de pvp e usted y si a veces se bugean en el aire y se quedan ahí parados en el aire pero como veis es muy intenso este es que no lo puedo ni matar hasta que hasta matarlo aquí en lo que se basa este modo de juegos en romperle la armadura o esperar a que se le acaben las manzanas doradas ves ya se le ha rota la armadura pero es que seguí en el modo fácil y mira como como aguanta el maldito bot bueno ya se le ha rota la armadura ya se le ha roto una parte de la armadura y veis es que esta espada está muy fuerte pero a la que se le rompe algo ya no aguanta nada pues qué pasa si metemos ahora el hacker el modo hacker vamos a tomarnos todo lo antes posible y vamos a intentar matarlo si ya con el otro ha sido una batalla muy intensa pues este va a ser una batalla super ultra intensa porque además se puede atacar desde más distancia entonces mira 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 a la que te pille este este te pilla y ya destroza no puedo tocarlo ah pero que no se había tocado aún no se había tomado ni la manzana bueno mira mi armadura ya está rotísima aquí abajo también sale mi armadura veis es súper complicado matar a este bot no lo hemos bajado mira 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 por fin le hemos bajado un corazón tiene 17 de vida no no me ha matado pues es súper complicado vamos a intentar volver a hacerlo hostia hostia que si lo matamos ah no no me ha dado tiempo si lo matábamos en ese tiempo ahora 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 ahí en una esquina lo tenemos que meter es que mirar además el número de clics que estoy haciendo hostia es que o sea es que literal de la fuerza que tienes que hacer o sea es que es muy intenso y me ha hecho falta que se te rompa la espada algún día aún no se había tomado ni la manzana dorada es que toca repetir el proceso otra vez si encima los hackers pueden atacar y protegerse a la vez por eso tú le quitas menos que él a ti a ver para que esto también sirve para que sepáis si podéis ganar a un hacker y que los hackers se pueden ganar bueno pues este hacker no es el mejor hacker del mundo claramente ya que hay un hack que te permite atacar desde 50 bloques de distancia y claro esto no uy le he roto el casco ya mi casco está rotísimo ya no ahora hay que aprovechar ahora hay que hacer ahora es la hora de hacer jitter click voy a romper el casco en 3 2 1 vale ya me lo he cambiado antes de que me lo rompa que no se le puede tienes que dejar que se te lleve vale ya lo tengo ya lo tengo ya te tengo ya te tengo ya te tengo ya te tengo mierda mierda se ha hackeado no se muere no se muere no se muere no he renovado la armadura él aún no se ha renovado ninguna parte de la armadura es imposible no lo puedo tocar míralo al ratón mira 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 ya está sin armadura y no se le puede matar no no esto es imposible que ratón me va a matar joder el tío como aguanta eh ah que no había renovado los pantalones 5 de vida tienes 5 de vida 5 9 9 sigue teniendo 9 como aguanta 5 5 5 tiene 5 tiene 5 tiene 5 vamos a traernoslo aquí a la esquina esta monto primero me tomo la manzana dorada ahora 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 cuando se ponga a comer le pillamos ostiii como cuesta esto eh ah que tiene rompibilidad yo pensando que se le podría romper la espada que es imposible matar a ratón este es que está está todo el matito rando a 5 de vida es imposible de matar es que ni lo pude matar yo con hacks me he puesto hacks y lo he intentado matar es que es totalmente imposible matar a este es que es invencible es que es invencible es invencible eres invencible hasta que se le gasten las manzanas ostia se me acaba de ocurrir ahora hasta que se le gasten las manzanas yo también voy a guardar mi armadura no 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 es imposible es imposible voy a meterme hacks y ya veréis que es imposible vale ya me he puesto hacks y bueno como veis ya hemos empezado el combate no se porque el hack ha atropellado las armas pero bueno veréis que es muy complicado aunque tenga hacks estoy utilizando el tp aura para atacarle desde más lejos de lo que se puede buen bueno y parece que al hacker le estamos reventando hasta con hacks y hemos matado a hacker en nada con hacks o sea es como en really o sea es fácil pero difícil pero es difícil es que es increíblemente complicado eso pero vamos a buscar de los hacks bueno se voy a dejarme estos hacks y ya está donde está este está allí te faca a vale que es un nuevo pobrecito tío madre mía pobrecito ha abusado mucho bueno y como veis a un hacker se le puede ganar con hacks pero hemos descubierto que a un hacker a ver a un hacker no se le puede matar con o sea dependiendo como vaya si vais los dos igual y es un una partida así de intensa es imposible habéis visto que he conseguido matar a un hacker pero o sea un hacker sin hacks pero has visto que ya al otro es era muy intenso y no he podido matarlo oye vamos a mirar hasta donde nos lleva esta mierda vamos a ponernos esto para ir un poquito más rápido y no se va hasta aquí no a no aquí voy a continuar el parkour madre mía que bueno si haciendo parkour se un poco complicado no el parkour bueno este entonces este ha sido el vídeo de hoy si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos y bueno la ip la tenéis en la descripción o aquí a la derecha así que eso es todo veis que es muy complicado matar a un maldito bot felicidades vale muy bien entonces bueno si queréis probarlo y saber lo bueno que sois pues lo podéis probar también puede si conseguís matar al bot de golden de este modo de juego de del golden apple pues me lo decís pero es muy complicado porque es muy intenso y una persona no puede estar tanto tiempo haciendo clics tienes que hacer como 1500 clics mil mil clics para conseguir matarlo entonces es muy complicado en cambio con un hacker contra otro hacker por el más fácil entonces eso adiós